Yo te di lo mejor de mis años Di que más puedo dar de mi vida Para que hoy me causes heridas Para que hoy me llenes de miedo Solo sé que ya no eres la misma La que ayer se encendía con mis besos Y que siento que te estoy perdiendo Cuando solo he vivido por ti Pero dime por qué te vas de mi vida Y renuncias a un amor tan bueno Yo que siempre soñé ser tu dueño Hoy te marchas dejándome así Puedes pedir lo que quieras Que estoy dispuesto a cumplirlo Pero no dejes que muera De llanto y pena por ti Porque entre más te alejas Y siento que te pierdo Más fuerte es mi amor ¿Dónde están las caricias y besos? Dime dónde han quedado los sueños ¿Qué será de aquellos momentos? Que tú y yo compartimos secretos Tú no tienes el alma de piedra Pero entiende que muero por ti Que te quiero y te extraño Que contigo iría hasta el fin Pero dime por qué te vas de mi vida Y renuncias a un amor tan bueno Yo que siempre soñé ser tu dueño Hoy te marchas dejándome así Puedes pedir lo que quieras Que estoy dispuesto a cumplirlo Pero no dejes que muera De llanto y pena por ti Porque entre más te alejas Siento que te pierdo Más fuerte es mi amor